Muy bien, tenemos esta caja y vamos a poner todo lo que amamos dentro de la caja. ¿Puedo meter a luz en la caja? No, Edalín. ¿Puedo yo poner a luz en la caja? No, Amity. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo yo poner a luz en la...? ¡Nadie pondrá a luz en la boba caja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!